Muy buenas noches, comenzamos, así estamos, de miércoles, siempre en la compañía, por supuesto, de Monty Salfate, y tú, que estás en tu casa y eres el protagonista. Hola, ¿cómo están? Todo muy bien, Monty Salfa. Oye, amigos, hay que decirlo, hoy día vamos a hablar de este lanzamiento histórico del que todos fuimos testigos el pasado fin de semana. Se reactiva la carrera espacial y de la mano nada más y nada menos que de un privado. Estamos hablando de SpaceX. Entramos de lleno a la comercialización de los vuelos en el espacio. Esa y muchas otras dudas respondemos hoy día, Salfate. Exactamente, queridos amigos. Aprovecho de saludar a todos los que están en nuestra casa, agradecer, como siempre, la sintonía que nos brindan, y hablar con respecto a este tema que hay harto paño que cortar. Y sí, no se preocupen, por supuesto, que también vamos a estar comentando respecto a las conspiraciones que rondan la carrera espacial norteamericana. Para algunos esto es reactivar la antigua Guerra Fría, en donde había que demostrar con poder tecnológico y aeroespacial quién es el país más importante en estos momentos. Ojo, lo que ha quedado detrás de estas noticias es que hace un tiempo China también mandó tripulación a la Luna. No conforme con ello, hay que entender también de que esto puede significar el paso de uno de los más grandes genios y excéntricos millonarios de este planeta, que él está seguro de que pronto no vamos a poder seguir viviendo en la Tierra y que es necesario con urgencia tratar de irnos a algún planeta vecino lo más pronto posible. Ahora tú, Mike, ¿qué lo decías? Esto, aunque usted no lo crea, lo que pretende es generar una plataforma civil de viajes al espacio. Va a decir que si usted, bueno, si tiene la lucas, por supuesto, podría finalmente dar una vuelta a la Tierra. La verdad es que muy poco para variar, pero de esperar que en algún momento, no para nuestra generación, sino para nuestros ta-ta-ta-ta-taranietos, si es que todavía estamos acá vivos, puedan de alguna manera ver nuestro planeta desde fuera. Tenemos que circular absolutamente Space X, Nine y la NASA realizan con éxito, acuérdense que la primera vez se interrumpió por mal tiempo y ellos son muy asinados a su protocolo, el histórico lanzamiento de la cápsula Crew Dragon, que es la cápsula que obviamente aterriza, hacia la Estación Espacial Internacional, llevando la delantera, esta vez los norteamericanos con tres tripulantes, contra los dos rusos que estaban allá en el espacio exterior. Así es, Alfate, bueno ya vamos a estar analizando en detalle quiénes son estos astronautas y todo lo que queremos saber acerca de este despegue y este viaje que se demoró tres minutos esta cápsula en salir de la Tierra y llegar al espacio, o sea, de verdad es impresionante, 27 mil kilómetros por hora alcanzaron y de verdad la calidad de imágenes, eso fue a mí lo que más me llamó la atención, o sea, transmisión en vivo y en directo y una calidad de resolución de lo que veíamos en tiempo real impresionante. Si ustedes se perdieron el despegue, vamos a verlo a continuación en estas imágenes. 1, 0, ignición, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched, so rises a new era of American space flight and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. 2, plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9 and look at them go. Falcon power, tom tree nominal. M1D throttle down. Una pequeña explicación, el SpaceX 9 es todo el cohete incluido su sistema de propulsión particularmente y el Crew Dragon es finalmente la cápsula que es que logra acoplarse donde van la pareja de astronautas a la Estación Espacial Internacional para que ahí no se confundan que no es que tenga dos nombres, sino que finalmente es el total del cohete con su sistema de despegue. Y luego la cápsula misma que esperamos que en algunos meses más pueda estar de regreso con estos astronautas sano y salvo. Estaban todos cruzando los dedos, acuérdense que desde el año 2011 que estaban suspendidos toda la carrera espacial norteamericana y Elon Musk que puso un cheque en blanco arriba de la mesa, finalmente esto es completamente posible. Vamos a tratar de analizar más adelante qué significa esto, para dónde apunta esto en realidad, si es que está tapando otras noticias y un largo etcétera, la verdad. Oye, Salfate, me saltan de inmediato dos dudas. Primero hablamos de que efectivamente, y por eso en la presentación dijimos de un despegue histórico, porque se reactiva, entra nuevamente en el negocio, porque esto es un negocio, con todo Estados Unidos de la mano de un privado, abaratando los costos a ellos mismos, porque es el privado que impone este cheque en blanco. ¿Se había puesto una pausa en esta carrera espacial de parte de Estados Unidos por un tema económico, por poco financiamiento? Buen punto. ¿Sabes qué? Acá hay dos pilares que fundamentan el corte de los viajes y la exploración espacial. Primero, accidentes, que los vamos a revisar más adelante, y lo otro es que a propósito de aquello, dado los tremendos debacles económicos que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, y lo que ha pasado por varios periodos presidenciales que a través de las guerras han querido volver a financiar esto, es que finalmente se veían cortos de lucas. Y ojo, quiero hacer una aclaración, esto quizá la gente no lo sabe, la NASA no es una institución gubernamental, es una empresa privada, entonces cuando le decimos, hoy día se reactiva la carrera espacial gracias a un privado, perdóname, es un privado con otro en cuya oposición, perdón, en cuya postura el gobierno le presta recursos, pero la NASA es una institución privada, de hecho por lo mismo, es que a veces se habla, ¿y por qué tanto secreto? ¿por qué el gobierno norteamericano? No, la NASA, ellos regulan qué le cuentan al gobierno norteamericano y qué le comentan, digamos, la opinión pública, pero en realidad ellos si quieren trabajan a puertas cerradas, lo que pasa es que ocupan al gobierno con los permisos y ciertos, digamos, fondos, digamos, públicos para poder llevar a cabo su experimento, pero es una empresa privada, la mayoría de la gente lo ignora. Oye, muy breve, Monti, qué buena la aclaración, yo personalmente no lo tenía ni idea, y por eso es tan importante entonces las últimas declaraciones de Donald Trump, que dice que efectivamente va a poner una cantidad de lucas importante en esta nueva etapa, o en este nuevo negociado con la NASA, o sea, está diciendo, yo quiero poner y quiero invertir más plata, me parece súper buena la aclaración. Sí, y justamente hablando de esta alianza como pública-privada, y toda esta compañía que creó Elon Musk, tiene que ver también, y lo que tú hablabas, Alfate, con los accidentes precisamente desde el 2003, cuando ocurre esta entrada frustrada a la tierra del Columbia, es que la NASA decide poner en manos de privados las próximas idas a la Estación Espacial Internacional para poder enviar a su tripulación, y recordemos que este lanzamiento que hizo SpaceX va a tener otras misiones también, no es la única que va a haber, recordemos que ellos tienen un contrato de 2.600 millones de dólares con la NASA, que se adjudicaron en el 2014, o sea, vienen ya seis años trabajando en todo esto, y también hay otra compañía que es la Boeing, que tiene un acuerdo bastante similar, por unos 4.000 millones de dólares, para precisamente transportar tripulantes hacia la Estación Internacional. Por lo tanto, aquí estamos viendo el puntapié de lo que significa que estos privados entren con fuerza para poder seguir desarrollando toda la investigación y tecnología que tiene la NASA, y que, como tú bien decías, nueve años estuvo detenida. Oye, algunas cifras, muy breve, algunas cifras justamente de lo que hablaba la Monty, esta competencia económica, de hecho la NASA en esta alianza con SpaceX se está ahorrando 30.000 millones de dólares, a nivel de ejemplo, estaban pagando por cada ciento un poco más de 80 millones de dólares, cada ciento de ahora del Club Dragon le sale 55 millones de dólares, y son solamente algunas cifras de cómo, y esto tiene que ver el abaratamiento también con que son cohetes, no sé si está bien utilizada la palabra, pero reutilizables en el fondo. Absolutamente, que de hecho es lo que va a pasar con la cápsula de lanzamiento, vale decir, en realidad no la cápsula, sino que la plataforma de despegue, el cohete mismo, que es obviamente el sistema de propulsión que tiene esta nave. Ojo, uno pareciera que con cierta facilidad uno despega con un avión y puede sobrevolar, digamos, bajo la estratosfera, ¿cierto? Pero salir, obviamente, de lo que es el perímetro, de lo que nosotros llamamos, hasta acá llega el planeta Tierra, que está aproximadamente unos 100 kilómetros en versión vertical, hacia cualquier punto, desde el suelo hacia arriba, en realidad se necesita una gran cantidad de energía, que ahí es curiosamente, que al igual que los aviones, están en el despegue y en el aterrizaje los máximos riesgos y problemas. A propósito del aterrizaje, primera gran noticia, el SpaceX 9 logró aterrizar, que parece un despegue en reversa, parece que tuviera una cámara, digamos, yendo hacia atrás, porque llegó sin absolutamente ningún problema el retorno de la primera etapa. ¿Y saben dónde descendió? En una embarcación que se llama Of Course, I Still Love You. Pero antes, queridos amigos, tenemos, obviamente, claro, el video del retorno de esta primera etapa. Miren, atención. Mi nombre es Doug, al lado de mí es Bob, probablemente lo conocen. Ahí estamos viendo, obviamente, lo que es el par de astronautas, obviamente, que son el registro de la NASA. Estamos viendo Robert Banking y Douglas Harley, ¿cierto? Los primeros, obviamente, astronautas que quedaron fichados para finalmente lograr visitar esta Estación Espacial Internacional. Sí, y eso me llama la atención porque, claro, sí, Michael, a mí en lo personal me llama tremendamente la atención eso, que antes cuando se lanzaba un cohete, se enviaba una cápsula al espacio, nadie sabía cómo iban esos astronautas adentro, cómo llegaban. En cambio, hoy día, todos los pudimos ver minuto a minuto en tiempo real. Y eso, de verdad, que es como muy emocionante. Te habla de la cantidad de tecnología y avances que han logrado desarrollar durante estos nueve años desde el último lanzamiento que hizo la NASA. Oye, dos pilotos les decía que, de alguna forma, tienen una larga trayectoria. De hecho, están casados con exintegrantes, exmujeres que pertenecían también a la NASA. O sea, ambos tienen un hijo. O sea, todo un entorno, una vida girando en torno a este trabajo en la NASA. Ustedes creen, amigos, y acá está buscando algo, googleando de este tema que es tan apasionante, esta verdadera guerra espacial. Y, por supuesto, que del otro lado de esta competencia también se pronunciaron. También hablaron con un tono de ironía. De hecho, acá lo tengo, la experiencia espacial rusa. Roscosmos celebró, de alguna forma, el lanzamiento. De hecho, su vocero dijo que es muy importante tener al menos dos posibilidades de volar a la estación en el espacio. Puede suceder cualquier cosa. Y es necesario tener al menos dos sistemas de transporte que garanticen la presencia de tripulación al bordo de la Estación Espacial Internacional. Hasta ahí uno dice, oye, todo perfecto, pero después lanzan esta especie de puñal que uno dice al pate. Ah, estos están activando la competencia con todo hecho. El lanzamiento del Crew Dragon es algo que debía haber sucedido hace bastante tiempo ya. O sea, nosotros, este año, los bacanes, probaremos dos nuevos cohetes y el año que viene reanudaremos nuestro programa lunar. O sea, acá se viene con todo. ¿Sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es menor. Perdón, al tiro a un momento y te paso la palabra. Y es que esto no es simplemente una demostración de poder, como lo fue años o décadas atrás, sino que también es quizás, y esto quizás hay que ponerle tremenda atención, es que lo que cree los más, que es absolutamente obligatorio, no es mera curiosidad científica, sino que es de extrema urgencia entender cuán pronto y con qué facilidad y cotidianeidad podemos empezar a mandar personas al espacio para ya, a través de Terraforma, lograr, por ejemplo, en la Luna, empezar a hacer todo tipo de edificaciones. Acuérdense de que hay toda una carrera paralela con respecto al planeta Marte. Y aunque ustedes no lo crean, la gran misión que se espera para el planeta Marte son dos, otra de Elon Musk y otra de una bebida energética que tiene la lucha, porque al final el que tiene la lucha es el que manda acá para hacer un reality en Marte. No. Hay un chileno postulando, querido amigo. Arturo Londres. No, estaría en la Luna ahora en Marte. Claro, claro. Pero la idea, ahora es para colonizarlo, pero es una transmisión de cómo están elegidos, así como para que se arme una acuática. Es como un reality como los que conocemos. Hay un problema, eso sí, para Marte. Está apenas la tecnología para mandar un ser vivo allá que puedan ir construyendo, como vimos en la película de Matt Damon, pero lo que no está, no solamente no garantizado, sino que tienen que firmar, que ustedes entienden cuáles son las letras chicas, es que nunca los van a poder traer de vuelta. O sea, vas para allá, pero no pueden volver porque no tienes cómo construir allá un cohete, menos con los que van a elegir, que van ahí, que son cualquiera, para poder regresar después a la Tierra. Así que es un viaje de ídolo más. Justamente yo pensaba eso cuando veía a estos dos astronautas a punto de despedar. Yo decía, ¿qué pasará por la cabeza de estos chiquillos? Que claro, se han preparado toda la vida para ese momento, pero tienen súper en claro que podría ser un viaje sin retorno. Ahora, lo que tú mencionabas, Michael, es súper interesante porque, claro, ellos tienen esposas que son y que fueron astronautas en ambos casos. Y de hecho, la esposa de uno de ellos dos, de Benken, es una de las posibles candidatas mujeres para la misión para ir a la Luna en el 2024. Sería una de las mujeres en convertirse en la primera mujer en pisar la Luna. Entonces ahí también hay un tema súper interesante. Y también volviendo al tema de los dichos de Elon Musk, él respondía también a los rusos. Y les decía, el problema de ustedes, rusos, es que nuestros cohetes son 80% reutilizables y los suyos 0%. Ahí está el verdadero problema. Entonces, también vemos que Elon Musk, además de todo su excentricismo, lo capo que es, el dinero que tiene, también tiene la conciencia de que todo este material tiene que volver a reutilizarse porque si no, genera un gasto innecesario y un daño también al planeta tremendo. Imagínate quedando todos esos restos en el océano. Es verdad. Y hemos tenido problemas con lo que se conoce como basura espacial a veces cuando esto cae. Lo que pasa es que es una cosa estadística nomás. O sea, mayoritariamente estas cosas no caen en las ciudades, pero es por casi suerte porque somos 75% océanos. Pero es solo por eso. Mientras más mandemos cosas al espacio y más caigan, por desechos materiales, el riesgo en algún momento va a ser un tema no los meteoritos sino el desecho espacial. Mira, estamos viendo algunas imágenes importantes de ellos ya completamente la cápsula en el espacio exterior, ya abandonando el planeta Tierra de donde se hizo el despegue y una vez más el milagro de la idea de que el hombre pueda colonizar ya no en el descubrimiento de nuevos continentes o las profundidades oceánicas sino más allá de las fronteras de nuestra madre Tierra que nos proporcionó esta vida que nos ha dado albergue y casa con quien nos hemos portado terriblemente mal y que sin embargo hoy día queremos propagar nuestra civilización más allá de la frontera. Menos mal que el espacio digamos es tremendamente inmenso entre un cuerpo celeste y otro así que tenemos harto tiempo para echarla a perder por lo menos. Oye, tenemos más imágenes llegadas declaraciones de los más así que no se despedia porque continuamos con este programa que está intenso y por supuesto las combinaciones no van a faltar. Oye, un tema muy interesante pero antes de seguir quiero comentarles lo siguiente juega a la super trivia de la red y gana 250 mil pesos todos los viernes para participar debes responder la siguiente pregunta ¿en qué común surgió el grupo los prisioneros a San Miguel o B Providencia? Si ya sabes la respuesta envía a o B como mensaje de texto al 7777 y el ganador lo conocemos este viernes por supuesto que aquí en Así Somos así que ¡Bravo! Tremendo, tremendo Oye, Salpate estamos viendo esto que es espectacular nosotros más adelante en este capítulo vamos a estar hablando de estas supuestas conspiraciones del mito y realidad por ejemplo de la llegada del hombre a la luz y de inmediato yo me pongo conspirativo existe una opción en este momento porque ya empezaron a circular algunos videos que yo no lo he chequeado por supuesto pero que dicen mira, ojo porque en este video la imagen de afuera se ve como un ratoncito caminando que raro un ratoncito en el espacio hay un montón de videos dando vuelta no estoy diciendo que sean reales o no pero estoy seguro que aquí también te llegaron ¿hay alguna opción? ¿existe alguna opción de que efectivamente nos estén metiendo el dedo en la boca nuevamente para que Estados Unidos diga como en otras ocasiones que ya vamos a revisar oye mira estamos roncando más fuerte que nuestra competencia o ya eso sería mucho no, no, para nada mira, que no hayan metido el dedo antes de todas maneras en la boca entonces ¿por qué? aclaremos claro, porque estos experimentos antes de lanzar que no hayan metido en el espacio se hacen en piscina y en muchas oportunidades se han visto que se arrancan ciertas burbujas que son de agua y que son reconocidas como tal no como de aire ahora, respondiendo a eso en este caso en particular debo decir que no hay ninguna imagen que contradiga la realidad que aquí se está exponiendo y eso, qué bueno que lo mencionaste porque no lo teníamos contemplado pero en algún momento no, mira se ve un ratón y todo lo demás que se les coló y que claramente deben estar en un estudio de televisión no, mira eso se explicó claramente desde la deep web a propósito de que eso próximamente seguramente va a salir en todos los portales de noticias parte del fuselaje que tiene una especie de disipador de calor tiene esta forma digamos de pelito y como al desprenderse la cápsula se ve esa parte y de hecho el ratón en sí es ridículo es como un ratón con orejas gigantes es como Mickey Mouse un poquito entonces la verdad que en ese caso ahora claramente esto hasta ahora es completamente real ahora nosotros estamos siguiendo esta teleserie paso por paso porque vamos a ver finalmente a los astronautos a los astronautas entrando a destino yo creo que este es el momento más emocionante porque finalmente son los únicos en este planeta que se pueden saludar de abrazo y de mano de beso porque obviamente ellos pasaron toda la prueba que envidia exactamente mira algo que para nosotros hoy día representa un peligro mortal ellos en el espacio los representantes de estos dos veteranos ciertos pilotos experimentados en transbordadores espaciales finalmente logran acuérdense en la estación espacial había dos rusos norteamericanos y ahora se suman dos norteamericanos más así que vamos ganando por un punto pelo a pelo en esta carrera espacial mira ese brazo emocionante por supuesto y al principio como que se negaban yo creo que venían con la costumbre de la pandemia pero al final digamos eso es lo que prima oye y hay un dato importante que ellos antes de viajar estuvieron harto rato en cuarentena y de hecho hasta el día previo al lanzamiento estuvieron bajo estrictos chequeos médicos para asegurar que estuvieran en óptimas condiciones de salud para poder llegar al espacio y que no tuvieran ningún tipo de problema además que ellos dos son súper amigos escuchaba también una entrevista donde decían que ellos se conocen hace mucho tiempo que comparten con las familias que de hecho estudiaron ambos becados con becas militares fueron también entrenados como pilotos de pruebas militares entonces vienen haciendo una carrera desde hace muchísimos años y para ellos es un privilegio también poder emprender esta misión juntos porque es como ir con tu hermano al espacio en el fondo se sienten como súper acompañados y decía de hecho Harley que es como el más mayor de ellos dos decía no yo ya nosotros nos conocemos tanto que ya con una sola mirada con un solo gesto ya sabemos cómo tenemos que escondernos bueno como a capo oye para darle simplemente obviamente los méritos con quienes se encontraron allá con el astronauta ya de la NASA que vivía en la estación espacial Chris Cassidy y los comonautos rusos Anatoly Ivanishen y Iván Wagner la pregunta que algunos serán ¿por qué astronauta? ¿por qué cosmonauta? cosmonauta es una referencia geográfica según la cultura de los rusos que obviamente adoptan el nombre de cosmos nosotros le llamaríamos universo acá en occidente a propósito de la palabra cosmos con K de los griegos que de ahí nacieron los primeros grandes astrónomos que no olvidar así como los días viernes que se viene Pablo Flores que antiguamente los primeros astrónomos eran astrólogos también absolutamente muy bien ¿qué se viene ahora? hasta ahora uno habla que esto fue un éxito pero después de ser negativo hasta ahora es un éxito pero sigue todavía está bueno viene lo más importante probablemente yo creo que viene el desafío más más importante de lo que es esta misión patrocinada por el OMS porque lo que se espera en los próximos días acuérdense que van a estar varios meses ahí en donde ojo la vuelta implica una serie de acostumbramientos vivir en gravedad cero después cuando la gente llega a la tierra el solo hecho de ponerse un reloj siente como si tuvieras una pesa de 5 kilos en la mano hay que hacer una serie de ejercicios para tratar de no mantener nuestro flujo de normalidad de regreso a la gravedad terrestre que es lo que van a hacer ahora cual yo creo que esto es más espectacular aún la caminata espacial el moonwalking no es de michael jackson no es para atrás en realidad es para todos lados pero es la caminata espacial vale decir porque los hombres van en cápsulas van guardaditos van en su automóvil cósmico que parten de la tierra y llegan allá ahora enfrentarse en su traje de astronauta con el que todos salimos cuando vamos a comprar a la feria hoy en día para protegernos del COVID-19 finalmente es enfrentarse a la inmensidad que debe ser una experiencia única más incluso que estar en la profundidad oceánica es de caminar por la estación por fuera y flotar viendo todo ese espectáculo negro con puntitos brillantes digamos que es el sentido de la creación eso es lo que se vive que maravilla oye hablando de los trajes también se fijaron que antes los astronautas iban con otro tipo de outfit por así decirlo ahora vemos trajes que son mucho más livianitos son mucho más como sofisticados tienen cascos diseñados en impresión 3D y justamente llegué al dato en que quien habría diseñado esos trajes o sea quien los diseñó se llama José Fernández que es un diseñador que ha trabajado para películas de ciencia ficción como por ejemplo X-Men también para Thor y también ha hecho trabajos para Batman por lo tanto este traje que uno puede decir es como un héroe muy de película ahí está la explicación pues si el diseñador ha trabajado por películas que lindo lo traje son preciosos porque son muy fit y claramente aquel que no tuviese el tremendo dato que nos acaba de dar Monty la verdad que uno lo mira y claro es la realidad imitando la ciencia ficción a los cómics europeos y todo lo demás ahora ojo nosotros estamos celebrando digamos el éxito del despegue el éxito de la llegada el éxito próximo de la caminata en el espacio aquí viene lo complicado al igual que despegue un avión comercial cualquiera hay el problema que es donde el riesgo del 90% que hay un accidente se divide en dos escenarios el despegue y el aterrizaje el aterrizaje es algo tremendamente delicado todo lo científico todas las grandes mentes maestras en la NASA todos los cálculos no puede fallar nada ojo que el Crew Dragon está equipado con un escudo térmico acuérdense que por el sistema de defensa bendito sea que tiene el planeta que muchos meteoritos no impactan nuestro planeta porque se queman por la fricción antes de llegar está blindado con un escudo térmico que igual prácticamente como que se encende como en la película de Sandra Bull ganadora del Oscar ¿cierto? dirigida por Alfonso Cuarón donde va llegando Gravity y donde comienza a desarmarse mientras va entrando digamos al planeta Tierra y en conjunto tiene cuatro paracaídas que funcionan digamos a la par sin enredarse maravilloso y que se abren justo en el momento para descender con la máxima suavidad en el océano Atlántico y aquí si es que viene el despegue se puede calcular digamos con todas las medidas necesarias donde cae nunca han podido hacer que caiga en alguna especie de plataforma siempre más o menos se ubican en una cierta área y van con portaaviones milicos de todo a buscarlo porque nadie se los secuestra esto pero caen en el océano y eso va a pasar algunos meses más y eso ahí fíjate que hay que estar atento porque todos los problemas son en los despegues y en los aterrizajes pues sí absolutamente como la película de hecho tiene Apolo 13 que casi no vuelve de hecho tiene fama de tener malos aterrizajes justamente si aterriza bien que es lo que todos queremos ya todo perfecto está el acostumbramiento estaríamos hablando Salfate que de aquí al 2024 como son algunas cifras que ya se manejaban algunas proyecciones estaríamos en capacidad de enviar civiles en estos vuelos comerciales al espacio personas que por mucha cantidad de millones de miles de millones de dólares de euros podrían llegar a viajar ¿estamos así de cerca? Absolutamente fíjate que lo que se puede por lo pronto llegar a una estación espacial no pero si dar una vuelta por el espacio y regresar conocerlo sí mira esto va a funcionar igual que el metro porque uno ¿cómo se prepara? nada uno tiene que pasar por pruebas físicas nada más no tiene que ser científico ni saber apretar los botones porque a propósito de esto que vamos a conversar esto es tremendamente interesante gracias a Elon Musk el pilot o sea perdón la nave se maneja sola es completamente autovalente y al igual que el metro decía si que se hacen viajes con personas habría digamos un chofer espacial que está ahí por si acaso pero en realidad habría que confiar en las manos vamos a hablar del cerebro tras SpaceX digamos las cosas como son para que usted lo entienda bien este hombre es como una especie de Steve Jobs de la tecnología aeroespacial hiper fantástica no exagero porque su gran fanatismo por las novelas de ese género de ciencia ficción lo llevaron a convertirse ya a los 31 años en un multimillonario por la famosa plataforma que hoy día todavía ocupamos que es de Paypal finalmente él por toda la idea y concepción que tiene de la raza humana del planeta en que vivimos de su fanatismo absoluto porque además de empresario es un físico el hombre sabe de lo que está hablando estamos aquí frente a Tony Stark a Iron Man los Avengers en la vida real él por eso nos traje el que quiere completamente finalmente lograr que los viajes espaciales sean con posibilidad para todos y que espera salvar a la raza humana yéndonos quizás si es que sean necesarios de algún momento todos a otro planeta todo eso está en manos de este hombre los detalles cómo salió de dónde hizo su fortuna cuáles son sus próximos proyectos y qué piensas de esta misión Elon Musk a la vuelta de esta breve pausa comercial no se vaya se viene bueno y la conspiración antes de irnos a la pausa hablábamos de Elon Musk el creador de esta empresa llamada SpaceX que fue quien definitivamente envía al Falcon 9 y a la cápsula Crew Dragon que llega al espacio este sábado recién pasado ¿podemos hablar un poquito más de este también excéntrico economista físico y emprendedor sudafricano? Absolutamente bueno atención Monti este es de los tuyos él se hizo conocido a los 31 años para junto a su hermano creó la plataforma de pago internacional PayPoly que luego la vendió a Ebay por imagínate con esto partió 1.500 millones de dólares y de ahí inteligente como él solo estamos hablando de estas personas que la universidad les queda chica es como ¿sabes qué? aprendo yo mejor solo que estar escuchando a profesores entonces se sale y comienza a crear entendiendo que sus inquietudes son bastante humanistas fíjense que él piensa y esto ha sido de alguna manera el tópico principal de todas sus conferencias es ojo estamos frente a un riesgo climático estamos frente al riesgo de la dependencia de un solo planeta que lo estamos consumiendo y extinguiendo y el riesgo de la obsolescencia de la especie humana y él ahí donde él ha querido implantar una especie de confianza para que nosotros podamos volver a resurgir a partir de la inteligencia artificial por supuesto muy conocidos son su marca de automóviles Tesla Motors que ya hicieron pruebas hace un par de años y donde se manejan completamente solos yo no hice qué nervio no a propósito de las nuevas tecnologías en las que estamos obligados a utilizar a estas alturas sabe tanto lo que están haciendo el resto de los automóviles que no tiene error mantiene las distancias las velocidades correctas y finalmente es un hombre ultramillonario excéntrico amante de la ciencia ficción que quiere el planeta pero que él mismo ha dicho no estoy seguro si voy a poder salvarlo o aportar lo justo y necesario así que vayamos pensando con ir a vivir a otro lado y solamente debo agregar que estamos frente a un hombre que viniendo de él habría que tomarlo en cuenta él dice confirmado vivimos en la Matrix alguien o algo nos tiene atrapados en una especie de juego virtual de sueños en los que nosotros debiéramos tratar de desarrollarnos lo máximo posible e incluso tratar de escapar a esta especie de cárcel invisible en la que todos los humanos estamos viviendo él cree en la Matrix así pero de frentón así que bueno hay que seguirlo sin duda que vamos a ir conociendo día a día mucho más de este personaje que pareciera ser que tiene este equilibrio perfecto entre el negocio porque él no va a dejar de ganar dinero pero por supuesto el negocio la inteligencia la conciencia social por lo que tú ya nos detallabas también Salpate que es súper necesario nosotros hoy día hablamos de gana plata empresario perfecto pero ten una conciencia social también y además un humor bastante bastante agudo y que se agradece de hecho en la conferencia que hizo el domingo recién pasado dentro de todas sus declaraciones algunas llamaron la atención más que otras y él dijo el trampolín funciona y muchas personas se quedaron pensando a qué se refería con eso y efectivamente parte de la prensa empezó a hacer el ejercicio y retrocedieron un año cuando el director de la agencia espacial rusa se burló de Estados Unidos asegurando que Estados Unidos iba a necesitar un trampolín para que sus hombres llegaran llegaran al espacio para una catapulca entonces él agarra esas palabras y de una forma súper inteligente con un humor bastante irónico dice oye compadre parece que el trampolín funciona de hecho después le preguntaron esas declaraciones y él dice no son tallas internas de nosotros pero ahí también le pega de manera inteligente a su competencia directa de todas maneras él es un hombre como súper brillante de mente desde muy chiquitito de hecho leía al biógrafo de él más que él decía que cuando chiquitito en el colegio sufrió mucho bullying que por eso también empezó como a refugiarse en la tecnología porque lo estaba pasando mal o sea no era un niño normal a los 12 años claramente ya tenía una mente brillante una mente diferente al resto de sus compañeros y por eso de hecho a los 12 años creó su primer videojuego estamos hablando del año 83 cuando no había entonces de YouTube por ejemplo de hecho este videojuego lo vendió a esa edad como por no sé 500 dólares y en esa época claramente era mucha plata así que desde chico que era un hombre muy brillante y creo que pasemos a revisar las declaraciones justamente en una conferencia que dio posterior al lanzamiento de el Crew Dragon vamos a verlas maravillosas palabras que escuchamos donde aprovechamos de entender de que este hombre que es avi para los negocios un genio es un ser humano aparte por así decirlo pero tremendamente conectado él no esconde la tremenda emoción que lo embarga por un proyecto que lleva prácticamente dos décadas y que ahora se cumple absolutamente como una realidad indesmentible hay que decir que él también incluso es tremendamente trabajólico él mismo ha dicho yo no puedo editarlo está en mi naturaleza tiene seis hijos dicen que es un buen padre dedicado pero que sin embargo le gustaría un poquito quizás poder dedicarse un poco más a su pareja actual y a su familia ahora aquí tenemos que hacernos preguntas estamos hablando del verdadero Tony Stark Iron Man millonario excéntrico pero dicharachero digamos menos curado que Tony Stark claramente bastante bien portado sí a los otros le gustan las parras pero digamos lo más parecido que tenemos en la vida real ahora aquí hay una pregunta maestra si no te iba a decir como una moda anécdota que Elon Musk aparece haciendo un cameo en Iron Man creo que en la 2 aparece ahí y de hecho Robert Downey Jr. que interpreta a Iron Man lo llamó a Elon Musk como para hacer esa investigación de personaje porque sabía Robert Downey Jr. que era lo más parecido a Tony Stark en la vida real así que ahí también hay un dato como bien curioso toda la razón así como Stephen Hawking que era fanático obviamente de Star Trek y parecía en algunas partes de la serie como una imagen virtual atención la pregunta ¿por qué un privado está involucrado en esta carrera? finalmente es que él fíjate que lo responde muy desde adentro y abro comillas fíjate que la ambiciosa y soñadora meta de Elon Musk es lo siguiente él dice queremos que las novelas queremos él por todo su grupo y me sumo también queremos que las novelas y películas de ciencia ficción se hagan completamente realidad antes era una frase para un proyecto que hoy día se ha completado y que simplemente esperar digamos que todo termine perfecto como ha sido hasta ahora Elon Musk lo hizo de nuevo como el mago mascarado se pasó hoy estamos hablando y lo comentábamos hace un rato justamente de estos de estos sueños abrir esta esta cajita de Pandora que él tiene de que se haga realidad el siente que es su sueño por lo tanto es el sueño de muchas personas y que además va a traer este enriquecimiento a la sociedad en un planeta tierra que hoy día lo estamos destruyendo poco a poco día a día que nos estamos encargando de destruirlo incluso en plena pandemia en el mundo entero lo estamos destruyendo desechando las mascarillas al océano desechando los guantes al océano todo lo que sea él se quiere preocupar de otro universo ahora dentro de todo esto lindo dentro de de tener otro planeta otro suelo otra tierra para poder pisar también hay un tema de que seguimos en el mismo defecto y esto ni siquiera él lo puede solucionar de que es de acceso solamente de los más poderosos por ende de los que tienen más dinero a nivel mundial o sea esto ni siquiera él lo puede originar para una persona que sea de escasos recursos hoy día ni siquiera él puede estar cambiando este mundo entonces entiendo la labor social me gusta el aplaudo pero no saquemos de que hay una labor económica tremenda o sea él se sigue llenando los bolsillos con este negociado con la NASA absolutamente hay que entender digamos de que la guerra espacial en estos tiempos finalmente es una guerra silenciosa que es parte digamos de quien domina la tecnología los chinos ya hicieron esto y los chinos no nos contaron mucho más como han continuado aquí ganarse la luna es lo más importante en este momento porque es el cuerpo celeste más próximo a nosotros donde ahí uno puede generar una plataforma para de ahí hacer más fácil la ida hacia otros lugares finalmente ese es el gran problema que hoy día nosotros celebramos pero que hay una batalla interna que claramente no es menor ¿está ganando Estados Unidos esta batalla interna hoy en día? ¿hoy día? ¿con este lanzamiento? sí hoy sí pero está ganando por un punto hace un mes no absolutamente finalmente ojo como decíamos al comienzo al ser reutilizable estas formas obviamente de la cápsula que permite despegar digamos la verdad eso es completamente reutilizable entonces obviamente están generando una nueva tecnología que podría abaratar una gran cantidad de costos ahora tú hablas de la rebelidad finalmente es más patente que nunca al principio eran tallas pero ahora ojo esto se puso crudo porque acá hay un reconocimiento fíjate en este titular que nos pone a partir del clarín punto com que dice el exitoso lanzamiento de SpaceX y la NASA reaviva la vieja rivalidad de la guerra fría ojo que se le ha llamado así obviamente porque se iba a hacer prácticamente a la distancia casi sin soldados y con la gota fría digamos de que el primero que se decía apretar el botón acababa prácticamente con todo el planeta ahora fíjate que parte obviamente de la gente que está encargado de la carrera aeroespacial rusa que es Vadim Lukasemich finalmente experto espacial dijo en realidad reconoció con la cabeza gacha si esto no fuera cierto dijo con respecto al Space Ninex el monopolio espacial ruso a eso se refiere no nos habríamos jactado de que somos la patria de la navegación espacial pero ahora está absolutamente claro que Estados Unidos está muy por delante de nosotros o sea la voz oficial dicen nos acaban de ganar y nos tienen así la ventaja en estos momentos claramente se les acabó el monopolio a los rusos y si no saben entrar también en esa competencia se van a quedar muy atrás en esta carrera espacial ahora tengo una pregunta Salfate yo no sé si esta disputa se queda como en el ámbito espacial o también podría afectar a otras áreas de la relación que tiene hoy en día Estados Unidos con Rusia buena pregunta querida amiga fíjate que en realidad sí y no lo que pasa es que insisto hay que entender de que estos son proyectos privados en donde los gobiernos deciden invertir porque les conviene digamos porque es parte de su imagen de hecho mal que mal siendo que esta carrera espacial la iniciaron los rusos en los primeros años la verdad es que hay una especie de conciencia de colectiva de que uno piensa que la luna y todo lo que tiene con el espacio es como gringo es como que los norteamericanos lo hicieron y en realidad buena publicidad exacto porque ganaron la batalla por televisar la llegada del hombre de la luna que ya va a ver a eso o sea tuvieron que hacer una pequeña trampa pero finalmente que nadie dudase completamente de aquello ahora obviamente el capital privado es tremendamente importante esto no se puede hacer con fondos de gobierno si le preguntaran a la gente probablemente preferían vernos más canastas familiares en vez de mandar a la gente al espacio entonces aquí donde exactamente sin lugar a duda entonces aquí donde estos visionarios que tienen los recursos ya hay muchos más como los más no como su carácter no como su forma de ser pero sí con las inquietudes y con los recursos necesarios para poder llevar a cabo estos proyectos entonces hoy día yo creo que se acaba de reactivar la otra vez llevamos un tema sobre las arcas en caso de que hay una super pandemia o tragedias naturales impresionantes la verdad es que algunos ya están comenzando a ver esto como serio esto es muy importante porque se acaba de mostrar que esto es posible y al hacer posible algunos van a preferir vivir en el espacio o escapar hacia el espacio que finalmente quedarse acá en la tierra tratando de mantener algo que quizás para muchos no va a seguir siendo un sustento con respecto a lo que tú decías también esta competencia y el ganar puede activar el patriotismo que tan fuerte se vive en Estados Unidos y por algo también Donald Trump sale hablando de que va a invertir sus buenas luquitas estamos cerca de elecciones claro por lo tanto nada se puede evaluar lejos de la política atención amigos disfrutemos porque tenemos la excusa perfecta para que te unas a la revolución del whisky descubras nuevas combinaciones con toques dulces que nos trae Old Smokey con sus sabores raspberry blackberry que son exquisitos y muchos muchos más donde los encuentras super fácil en tienda.lared.cl así puedes disfrutar una junta con tus amigos una junta te lo decimos en la red de manera online por supuesto ingresa ahora a tienda.lared.cl mejores productos y mejores precios muy bien ya lo decías tú hace unos momentos estabas hablando de buena publicidad de Estados Unidos de mentiras con respecto al hombre llegando a la luna ahí me quedé peinado para atrás por lo menos hay que reconocer lo siguiente hay mucha cosa rara desde la llegada del hombre de la luna en adelante desde el año 1969 cuando televisan en directo los astronautas caminando por el suelo de nuestro satélite natural y por qué desde el año 2011 que no sucedía nada en términos de proyectos de la NASA cómo olvidar la tragedia del Challenger donde incluso iba una mujer respetada querida el símbolo de la posibilidad del futuro tecnológico aeroespacial de esta profesora que finalmente todos pendientes del televisor con una transmisión indirecta vemos como estallan pedazos a los pocos minutos del lanzamiento ¿hay realmente ahí una tragedia o finalmente es todo un una especie de tapadera para impedir que la verdad que de a poco se fue sabiendo y claramente parece que los recursos de los últimos anchos de las NASA finalmente a propósito del impacto del Challenger que los dejó a todos completamente choqueados puede haber sido algo completamente falso ¿falso? muy fácil se lo explicamos a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial todos los riesgos que no están exentos en todos los lanzamientos que ha hecho la NASA en algún momento de la historia y uno que fue bastante icónico fue el lanzamiento del Challenger en el año 86 donde incluso iba una mujer civil una profesora que también muere producto de la explosión de esta nave espacial cuéntanos un poquito Salfati ¿cómo se llegó a ese accidente? bueno hay que entender que después digamos del fiasco o de ya que comenzaban a circular las teorías conspirativas si el hombre había llegado o no a la luna cosa que debemos confirmar desde acá que absolutamente sí llegó la transmisión digamos la fotografía los problemas de las luces y tantas otras cosas que no calzan son las cosas que ponen esto en cuestionamiento ya estaba la era de los transbordadores espaciales estas especies de aviones que podían salir más allá del perímetro de nuestro planeta tierra incluso quieren hacer tal nivel de popularidad con esto que logran colocar a una profesora que un año antes fue postulada y que finalmente pasó absolutamente todas las pruebas estoy hablando de Krista Magulife de 37 años profesora de ciencias sociales de New Hampshire que fue la principal candidata hasta que finalmente llega la fecha un año más tarde en 1986 todo el mundo no existía el TV cable acá ninguna cosa están todos pendientes y mirando en vivo en directo el despegue de este transbordador espacial y a poco menos de dos minutos sucede lo siguiente atención John McNair pilot Mike Smith followed by Krista McCall a teacher in space Ellison Onizuka and payload specialist Greg Jarvis we have main engine start 4 3 2 1 and lift off lift off of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower wow wow good roll program confirmed Challenger now heading downrange oh my gosh oh wow Challenger go with throttle up Challenger go with throttle up flycontrollers here looking very carefully at the situation obviously a major malfunction major malfunction we have no downlink reports from the flight dynamics officer indicate that the vehicle apparently exploded we are looking at checking out the recovery forces to see what can be done at this point oye es imposible empezar a describir las caras de dolor de impacto de angustia que pudimos apreciar en este video porque una profesora iba al espacio este era parte del proyecto profesor en el espacio justamente donde de alguna forma iba a hacer una clase desde el espacio pero además también Salfate tenía relación con involucrar a la sociedad civil mucho más con la NASA que estaba perdiendo un poquito de este impacto de los vuelos de los despegues de hecho en esta ocasión ya todos los despegues todos los los disparos de cohetes estaban siendo televisados pero en esta ocasión se televisaron en cadena en los colegios también porque había una profesora había muchos niños y eso fue muy impactante muchos niños esperando este despegue de este cohete cuando ocurre tú lo decías a los 70 y fracción de segundo esta explosión que termina con la vida de una persona que además mediáticamente se había ganado el cariño de toda la gente de esta profesora que tú mencionabas exacto ella muere junto con los otros seis tripulantes que van a bordo del Challenger yo creo que lo que más nunca se me va a olvidar obviamente cuando uno lo está viendo uno no entendía bien si esto era un defecto era parte del despegue o no que de repente cuando empiezas a ver el rostro de ojo abajo como en el permiso suficiente estaban los parientes de varios de los tripulantes del Challenger con sus hijos exactamente estamos viendo a los profesores precisamente que fue reclutada un año antes 37 años una mujer que con tremenda conciencia social ha sido una invitación a todos sus alumnos que se reunieran para ver este triunfo de un civil que iba a ser mandado al espacio ahora sí así maestra no 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 quiero preguntarte precisamente eso por qué falla este lanzamiento porque si bien entiendo este era no su primer viaje no su primer lanzamiento esto antes en el año 83 tuvo nueve misiones de hecho una de esas misiones fue la que llevó a la primer mujer astronauta estadounidense al espacio a Sally Wright ¿se acuerdan? entonces ¿cuáles fueron los antecedentes que se configuraron las condiciones porque también esto fue en enero pleno invierno en Estados Unidos tuvo que ver el clima por ejemplo tuvo que ver una mala gestión ahí de los científicos no sé cuéntanos un poquito cómo se desarrolló este desastre amiga mía una vez más aquí lo que falla es la condición humana por querer apurar algo el gobierno de turno estaba al tanto de que esto no se podía apurar porque estaban defectuosos algunos elementos y esto lo pararon una otra tercera cinco veces y había un problema de los ocupamientos en los ajustes desde el simple tornillos hasta finalmente incluso el problema de que había sobre la suministración de combustible finalmente saben que todo esto con investigaciones quedó impregnado en un libro que está disponible en internet que se llama el Challenger revelado de Robert S. Young y atención queremos rescatar algunos textos que ahí aparecen para que ustedes entiendan la interrible irresponsabilidad que aquí se llevó a cabo dice ahí la NASA encubrió la razón de por qué el Challenger explotó este estaba predestinado a explotar debido a que tenía una serie de fallas técnicas que hacían imposible el éxito de la misión y continúa en aquel entonces el apurón Ronald Reagan presionó a la NASA para que el Challenger fuera puesto en órbita la NASA se lo negaba pero por temas económicos tuvo que realizarlo de igual forma una vez más la competencia hizo que cobrara víctimas humanas y finalmente después cuando esto sale a la luz se dieron cuenta de que hubo que parar esto varias veces antes no existían las redes sociales no existían las noticias tan encima sobre estos temas y la verdad es que las fallas eran muchas inauditas y finalmente la conjunción con ellas finalmente los expertos le dijeron ¿sabe qué? si lo hacemos esto es muy probable que falle podría hasta explotar le dijeron fue exactamente lo que ocurrió o sea lo sabían de alguna forma que iba a explotar yo entiendo la presión pero lo que no entiendo es que la NASA efectivamente quiera exponer a estas personas a que mueran finalmente ellos sabían sí, sí sabían estaban porque los no, pero los tripulantes no sabían los tripulantes no tenían esta información ellos no saben y es que ahí hay otro problema Michael que eso da para otro programa lo que pasa es que parece que esto se sirvió para hacer una gran tapadera social para desviar recursos económicos por los problemas que estaba teniendo Estados Unidos y al parecer sí hicieron dos pájaros de su tiro primero lograr invertir recursos que no fueron ocupados debidamente para quedárselos y que la NASA ocuparía y que sería cómplice y segundo que esa tripulación nunca estuvo ahí porque posteriormente ¿cómo? lo confirman todos o gran parte de los siete tripulantes fueron encontrados con nombres similares con pegas prácticamente iguales una de las personas que se ve es abogado en leyes aeroespaciales otro es un profesor de propulsión de la NASA y así ahí lo estamos viendo maestro exacto el problema se llaman igual los puede reconocer ellos lograron aparecer en lo que algunos dicen que es este sistema de protección de testigos en donde estuvieron calladitos diez años y luego aparecen con pegas similares y nombres noventa y cinco por ciento iguales nombre apellido iguales cambia el segundo nombre pero con las mismas pegas y puede reconocer no son parecidos son perdóname son bien idénticos solo uno no pudieron pillar pero eso es materia harina de otro costal querido amigo te pasaste oye sin duda que vamos a hacer otro por toda esa información por todos los detalles bueno amiga mía nosotros estamos viendo una pandemia y una de las cosas que más se escuchan es que la verdad o más bien dicho la realidad supera la ficción y en los casos de los viajes aeroespaciales en la NASA eso se cumple se subraya con signo de exclamación y todo en mayúscula así que a no extrañarse hasta mañana muchas gracias querido amigo hasta mañana muy bien chao